Y la tira cómica de Sánchez y familia no cesa. Miren, les he traído este titular en el que no nos vamos a entretener mucho, pero si no fuera porque es trágico sería cómico. Miren, la defensa del hermano de Sánchez, del es ocioso contestar al que pasa por incumplir horarios en un enchufe. O sea, esto es de cachondeo, ¿no? Pero es a lo que vamos, perdona. Es a lo que vamos, o sea, en este tema del hermano de Sánchez hay tanta gente que no ha hecho bien su trabajo. Cuando cualquiera de nosotros cuatro, Hacienda, nos va a mirar alguna lupa, si hacemos, compramos, tenemos o dejamos de tener con una lupa o con tres lupas y en este caso hablamos de cosas millonarias que van sacando, como decir, los pseudomedios van sacando la casa de un millón de euros que se compró en un pueblo. Yo recuerdo lo dicho en este programa, a mí me abrieron dos, ¿cómo se llama? Reclamaciones o notificaciones de Hacienda por dos arandelas que compré en territorio de Estado comunitario para una moto. Dos arandelas. A mí me han hecho una investigación. Por cuatro euros, por una discrepancia, le saltó el arma, por una discrepancia, deriva de unas arandelas. Pues para que veáis. Y este señor que se compra una casa de un millón de euros, teniendo un sueldo de 50.000 euros, perdón, 35.000, que luego subieron a 50.000, no pasa nada. Se compra el piso de 300.000 euros, tiene que hacer una reforma de 500.000, no pasa nada. ¿Quién es la ministra de Hacienda? No, no, si, no, no. ¿La de donde él dije? ¿Hermano de quién? ¿Hermano de quién? Pero luego, si indignan los inspectores de Hacienda, si indignan según qué cosas, cuando tienen que decir, o tienen que buscar, o tienen que ir detrás de, y sin embargo no son capaces de mirar esto.